¿Qué pasó durante el gobierno de Mauricio Macri? ¿No fueron convocados a un gran acuerdo político para trazar los lineamientos? ¿O hubo mezquindad también por parte de la oposición? No, mire, yo tuve la responsabilidad el 26 de enero del 2016 de subirme a un avión y acompañar como líder opositor al gobierno de Davos. Y además de intentar en el Congreso, de alguna manera, darle fundamento y corregir aquellas cosas que sentía que valía la pena hacer. Ahora, le voy a contar una anécdota de ese viaje a Davos. Al presidente, cuando terminó la gira, le dije, mire, presidente, estamos frente a una oportunidad única, Argentina empezó una nueva etapa, le estamos planteando al mundo que empezó una nueva etapa, y necesitamos hacer en la Argentina cambios que tenemos que empujar entre todos. Me parece que es el momento para llamar a un gran acuerdo económico y social, constituir un Consejo Económico y Social. En ese momento le plantee el nombre de Roberto Lavagna liderando una escuela de gobierno y un acuerdo económico y social, y la respuesta fue, gané yo, gobierno yo. Yo creo que el problema es que a la insensibilidad del gobierno de no comprender lo que le pasa al PYME, al comerciante, lo que le pasa al que tiene un crédito UBA o al que tiene un plan de ahorro, se agrega a la soberbia. Y ese fue un ejemplo claro. ¿No era un poco plantearle una especie de co-gobierno? No, para nada. Yo el 10 de diciembre, si tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a convocar a un gran acuerdo donde estén sentados, no solamente los sectores políticos, empresarios, trabajadores, donde estén sentados los credos. Argentina necesita también plantear una cuestión de recuperación de valores. Más apoya a un gran acuerdo. F1, F4, 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 F2, F4.